¡Hola! ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Estamos haciendo un negocio. No, me dijeron qué, pero yo ya estoy ofreciendo. Aquí nos encontramos con Amalia y queremos hacer una rola. Bueno, yo blusa. ¿Vos? Blusa también. Yo una top blusa la encargué la otra vez y ahorita les traje la tela. Como ya hace unos diseños bien bonitos y hay uno como... Como uno quiera, ¿verdad? Y hay unos aliados ya. Les puede hacer al diseño personalizado. Y yo traigo mi tela y que me tome las medidas. Y estamos viendo que también está haciendo vestidos. Pantalón, ¿verdad? Pantalón, solo vestidos y blusa. También traje, ¿verdad? Sí, lo traje. Ah, sí, este es un traje típico. Esto es encargado también, ¿verdad? No es traje típico. Pues sí, pero de tela típica, pues. Ah, tela típica. Sino una falda y una blusa típica. Se ve bonito. Es un corte. Ajá. De ahí se hizo una blusa y una falda. Hay quienes también usan, este, hacen así como pescadores, ¿verdad? O pantalones. O pantalones, así de típico. Mira qué bonito este. Ajá. Y así el diseño se pidieron, con elástico. ¿Verdad? Sí, vea. ¿Verdad? Se ve bonito. Ajá. Y este es el negocio de Ami, para los que aún no han visto el negocio de ella. Este es. Sí, un poquito más, porque no tenía. Ya está coquilla. Sí, ahorita está un poquito más sentido que esto. Lo que hay es trabajar en las terras, uno no lo tenía. Ajá. Sí. Y mi mamá encargó una yarda de esta. Le gustó esta tela. Y de otra, creo que. De esta. De esta. Ah, no, de esta, sí. De esta. Fíjate, la rosada. Sí, está bonita. Ustedes no tienen niña niña niña. Ajá. Está bien bonita. Sí. La otra te dejé, mamá. ¿Dónde estás? A ver. Me gustó. Ahora la tengo para atrás, porque no se la llevan. No se la han pedido. Ah, sí. Esta es una yarda de tela para una blusa. ¿Qué es la otra? ¿Tú es tu tela? Sí, esta es la de otro tela. ¿Qué es la otra? Es que la otra vez le mandé la tela a la mamá, pero no... Esta me la pedí. ¿Y con esto qué vas a hacer? Blusa. Blusa. ¿Y la otra blusa también? Blusa. ¿Por qué no? Ajá. Solo que hay diferente estilo, mamá. Ajá. Una se manda y la otra se manda. Una se manda. Una se manda y la otra se manda. ¿Así? ¿Cuál, mamá? Yo traigo la tela, pero no traigo la tela. No, yo ya le mandé los diseños a mí. Yo no. Yo solo traigo la tela. Yo busqué el diseño. Vaya, enseña el diseño, quiero ver. Le voy a enseñar a... Es que a mí se quiere. Una falda. Esta la compré yo. A ver si me queda bien. Chula, le va a traer. Le dice a Berti que este color me hace ver muy moreno, pero... Y esta tela también para una blusa. Yo quería una tela así de... Supuestamente, pues si no quedaría lo cambios. Este te va con el retrocoriente, ¿sabes cuál? Ah, también. Con el retrocoriente, ajá. Le va más. Y esta otra tela que es más... Con flores más pequeñas. ¿Qué vas a hacer ahí? Blusa. Blusa. Yo pues tenía la esperanza de encontrar una tela que sea así de... De flores pequeñas, pero no... Ya no, ahí va. Y este... Queda, mira, me queda todavía... Me queda una llave y estas son... De flores bien chiquitillas. Ajá. Pero aquí está al revés. Ajá. Para que no se ensencio. Ah, no, esta es más pequeña que esta. Sí. ¿Esta en breve? No lo veo. Y aquí queda azul. ¿Esta también está bonita? Sí, pero esta quiere mi mamá. Y esta, este color me hace ver muy morena, hijo. ¿No? Será que no. Es como una blusa que vos tenías. Que tenía que se la regale a ver, tico. Ah, sí, mamá. Sí, idéntico. Ya no se ve. Perdí a mis estilos, Anne. Sí, hace rato es de la manera. De tantos mensajes que nos mandamos. Seleccionado, vos. Ese es el tema. ¿Ese es uno? Ese es uno y este lo quiero a favor. Este lo quiero con esto. ¿Dónde estará? Con esta, ¿verdad? Yo sé, por tomar la medida uno tiene que ya tener el estilo. Ah, sí, porque no te voy a tomar el estilo. Así lo voy a usar. Seleccionado. Busca tu estilo. Oh, yo siento que esto queda mejor con una falda pegada. ¿Verdad? ¿Verdad con esto? Que le ponga la cinta negra ahí en todo lo que es la manga y después. Ya la haces de este tiempo. Ah, ya la compraste. Ah, entonces. Calidad. Le digo, ¿Cómo le puedo hacer este diseño? ¿Ese estilo? Sí, me. Y de este también, me dice. Ah, entonces ella se va a buscar. Para ella no hay nada imposible. Sí. Porque ella ya no me cuesta. Este lleva botón. Ah, ¿no? Un vuelo así, ¿verdad? Pero solo es de este, de medio. Nada más solo lo que es del... Ya casi parecido al que... Como manga. Ah, pero como manga, el vuelito lleva como manga. ¿Me alcanza la tela? Sí. ¿Y para que está ahí? Llega el vuelo abajo también, mira. Ah, vamos a ver si alcanza. Sí, que soy chiquita. Sí, chiquita. Sí, chiquita. No, que para Barbie. Sí, sí, mira. Un segundo. ¿Te engordamos? Sí, sí. ¿Va a tomar el jefe? Ajá, en cambio, Ami sí tiene el cuerpo de Barbie. No, pero estoy engordando. Nada. ¿Qué? Es el cuerpo de Ami con el de nosotros. No estoy engordando. Bueno, entonces aquí está. Y ese es de Leti. Ah, esto. ¿Y cuál es la otra tela de Leti? Ah, yo estoy haciendo... ¿Estos dos? Corinto. Corinto. Ah, sí. Es que yo le encargué uno a ella. Me dijo que iba a comprar cerdas. Él le dije que me comprara una llama. Pero es para Jalba. No he visto la telma. ¿Cuál es? Esta tela es más suave. Creo que le da mejor para una blusa. Pero mira que está roto. Ah, sí. Es que este me lo dieron así. ¿Cómo diría yo? De más de sí. Ah. La llanta está... Ah, sí, pues no está pareja la mierda. Ajá. No, este a mí. En falda más. No, no, no. No, 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 no. Por eso a mí. La tela es bien suave. No, 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 no. Y es estrecha. Solo se le pone en forma, mía. Ajá. Ajá. De ese Corinto me gusta. Mira, es como Corinto rojo. Hay un Corinto muy oscuro. Sí, sí. ¿Cómo es Corinto? Este es Corinto. ¿Y en es Corinto? Es como rojo o no sé. Pero el vino de este es así como la flora. Ah, sí. Y este es Corinto. ¿Y ese es Cefala? ¿Cuál era? Y ese sí tiene origen, ¿eh? Ajá. Bueno. ¿Qué es Cefala? ¿Cómo está? Ah, sí, en que es esta de más cuando cortaron la... ¿De dónde está? ¿De dónde se caer? Mira, mira, mira. Mira, mira. Ay, ay, ay. ¿Qué es Cefala? Sí, está mal. Mira. ¿Qué es Cefala? 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 Sí. ¿Qué es Cefala? 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 Sí. ¿Cómo se llama el falo de ahí, verdad? Lo más seguro. Pero ahí te sobra. Sí. Te sale bien para una falda. Sí, pero como dice, se le va buscando. Son caras, las celas, ¿va? Bien, esto sí. Fíjate que esto lo tienen allá en... ¿Qué? 50 la llave de esto. Supuestamente más finito, ¿va? No, para surtirlo aquí. Para ventas, para traer bastante. ¿Cuesta, va? Ah, bien. Sí, vierte. Sí, vierte bastante. Fíjate que voy a traer, ¿qué? ¿Mil que sale si no se dio nada? Ah, sí, la bolsita que traí. Ah, y se fue. ¿Sólo es? No, pues. No, no, no. Yo, pues quiero de este, quiero de este. Y le dije, no. No, primero hágame la cuenta porque en eso no me alcanza. Luego la muchacha, bueno. Y es cierto, me trajeron más de 900 que sale bien. Y esto está. Y no llevaba por lo que venía. Bien, bien. Pero sí, me vi porque imagina que si hubiera pedido más. Ah, sí, ya está. Sáqueme esto, sáqueme. No, la cosa es que corta la tela. Como que calcule y dije, no, mejor hágame la cuenta. Luego la muchacha, yo sabía escribiendo mal. Así como yo con la... Ay, sí. Tengo una. Y cuando... Ay, no, ya no me pasé la raya. Digo yo. Ahí que se ponen sus límites. No, es que allá era un lugar así. No, es que allá era un lugar así. Pero una infinidad de tejas de diferentes diseños. Que allá no hayas ni que escoger. Uno quisiera traerse de todo. Porque hay... Bueno, hay un lugar solo así estampado. Otros listos, otros solo bordados, así. Y uno la... O sea, se emociona uno. Ah, sí, como... Cuando es lo tuyo, lo que miras. Ajá, se emociona. Estoy aquí a ver. Sí. Qué bueno. ¿Para cuándo entonces las luces? No, no, no. No, no, no. Ni que mías, pero... No, no. Vamos a esperar, ya está por su vida. Porque tengo... 10 de vestidos. Hay que sacar 7 o 8 vestidos. Antes de... 19. ¿De este? Ah. ¿Qué es lo que pasa? ¿Medidas? La tela, ¿no? La tela. Ah. No, no, no las he cortado. No me he cortado todavía. ¿8 o vas a usar? Ajá. Antes de este. ¿Y para esta fecha que llevamos ya? Mira. Imagínate, ya porque este tiempo me queda. Ya tengo que... Entrar de lleno a esto. Porque yo todavía estoy sacando estas luces que terminé ya bien. ¿Y para, por ejemplo, en un día? ¿Cuántas veces tienes? ¿Un? ¿Dos? Ah, sí. En un día me dedico solo a cortar. Sacar las luces. Ajá. Y ya después empiezo ya a coser. Hago como, tal vez, unos 3, tal vez. Pero ya con la tela cortada. ¿Pues por eso? Un día me agarro solo para cortar. Y el otro día y el para... Para empezar a pegar. Yo si me pongo su vestido me llevo un beso. No, pero ¿qué vas a hacer? ¿Dónde va a traer la manga? ¿Dónde le pongo la manga o la madre? Yo para hacer un vestido. He hecho parte de la tela. Un mes para pensar cómo sale para cortar. Que no haya la medida. Sí, cuesta cuando son varios. Yo recuerdo que se quedan faldas del uniforme. Cada quien tiene su propia medida. Mira, se pierden las medidas. Y uno tiene que amarrarlos a meterlos en bolsitas para que no se pierdan. Y eso, lo de coserlos. Mira, ese ejemplo no se me ha perdido. Yo no. Ajá, como un paisa. Un vocable. Y vas pegando la manga de otra vez. Porque imagínate si perdés un pedazo. ¿Dónde va a ser el sacar más tela más? Sí, porque ahí viene gabal para cada persona. No traigo de manga. O de una manga se haga otro vestido. Fíjate que no porque como traen las medidas no te va a coincidir. Sí, lo corto también es el que buscas. Ajá. Y el que te dé con un pie. Sí, a mí me sobra todo el de cortos. Y ya cuando buscas el otro, no le quedas. Ah, lo corté. Ah, hasta ahorita no me doy cuenta que era del otro. Por eso me sobra todo. Ay, gracias a Dios para hacer vestidos. Ay, no. Según yo, primero se hacía una, se cortaba la otra y luego se hacía así. Ah, era un pedazo. Era un pedazo. No, así perdías mucho tiempo porque estás midiendo, estás cortando, estás cosiendo. Y así uno mismo se hace gorda porque yo primero así, para no perderme así como dicen ustedes, pero ya se le complica más uno así. Ah, sí, porque eso trabajar se iba a estar sacando medidas, cortando la tela y todo. Ah, entonces es mejor, yo creo que lo que hago es un día entero solo para cortar y sacar las medidas y todo. Ya el otro día ya solo para pegar y así, ya nombro cada, cada bolitos ahí, de quién es. Sí, cuesta igual. Y ¿cuántas diarias para todos, para 8 vestidos? 25. Y yo necesitaría todo el patio, encender la tela y sacar el vestido. No, pero imagínate pues, lo chistoso es calcular, va, y si no calculas bien. Ah, bien, ya tienes tu cálculo. Ya estoy agarrando un poquito más de cálculo porque estuve haciendo unos vestidos y sí, no fallé. Solo, solo, 10 diarias. No, ya no te faltas. No, no me sobró, ya me faltó, ya me faltó. Cabal. Y entiendes, ya hoy ya le calculo un poquito más. Porque imagínate lo largo, lo... Todo eso, sí, te da. Son vestidos largos, no son cortos, son... Imagínate. Sí, te da el diseño, como cierta persona que aún no ha buscado el diseño. Sí, sí, se buscaba aquí esperando. Mira, le voy a sacar el café a este taco. Ah... Y azul arriba y es el que va. Ajá, y no miras que ayer... Ajá. Yo he preguntado de esto y no, por eso fui hasta Santa. Bien, para tu luna. ¿Será que hay que ir hasta Santa? Pero si dicen Santa, tal vez si tienen razón de ir directo hasta Santa. Ajá. ¿Ya sabes qué hay? Sí, estoy pensando. Solo para las... Ajá. Las blusas. Ajá, solo para las blusas. No me... La muchacha sacó el gran rollo, pero no me sacó la... En lo que Leti se va a quedar ahí buscando sus estilos, este... Nosotros aquí vamos... Ajá, sí, pues... Vamos a dejar este video y, pues... Las patadas querían compartir esto y también... Eh... Para que conozcan dónde... Dónde está el local de Amiba. Estamos apoyando el talento. Cabal. Sí, porque... Eh... Las patadas querían unas blusas, entonces... Como ya sé bonitas... Ajá. Se las van a encargar ahí. Y eso van a ver los resultados. Ah, sí. Ajá. Ya puestos. Jamal. ¿Va que sí? Bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.